Vamos a explicar el 2.8 que tiene que ver con el auto evaluación de lo aprendido y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No hay que perder de vista de que si nosotros podemos desarrollar lo que es el numeral 1 y el numeral 2, eso significa de que vamos a marcar la X donde dice que si pudimos. Ahora, si no lo podemos hacer, pues chicos y chicas, pues lamentablemente vamos a marcar la X aquí donde dice que no. Ahora, si estuvimos cerca de contestarlo, vamos a marcar la X aquí donde dice podría mejorar. Y si queremos poner algún comentario, pues lo podemos hacer, no hay ningún problema. Ahora, en el numeral 1 dice efectúo lo que es la siguiente división. Tenemos lo que es 9, lo vamos a dividir entre 3.2. Ahora, nosotros si tenemos el punto aquí, como aquí tenemos nada más lo que es una cifra decimal, ojo lo que estoy diciendo, eso significa de que si nosotros corremos un punto aquí y lo ubicamos aquí, corremos el punto decimal una posición a la derecha, lo mismo lo hacemos aquí, corremos una posición a la derecha, ¿Qué significa eso? Eso significa que, bueno, hay que tener cuidado que aquí siempre le vamos a agregar cero. Cuando el punto lo movemos a la derecha, agregamos cero al dividendo. Hay que tener presente eso. Mientras que aquí corremos el punto una posición a la derecha y nos va a quedar aquí 32 y aquí nos va a quedar 90. Y eso significa, mi asistente, que vamos a dividir como que fuera números naturales. Ah, nos vamos a dar cuenta que toca 2, ¿verdad? 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. Restamos. Como 0 menos 4 no se puede, el 9 le presta 1 al 0, se convierte en 10 y este queda en valor de 8 porque prestó 1. No hay que perder de vista eso. Luego decimos 10 menos 4 es 6 y 8 menos 6 es 2. Agregamos aquí cero y aquí un punto. Y vamos a continuar la división. Y nos vamos a dar cuenta de que toca a 8. 8 por 2 es 16, pongo 6, llevo 1. 8 por 3 es 24 y una que va a 25. Luego restamos. Como 0 menos 6 no se puede, el 6 le presta 1 al 0, se convierte en 10 y este queda en valor de 5. No hay que perder de vista eso. Luego decimos 10 menos 6 es 4. Y como quedó en valor de 5 porque prestó 1, entonces decimos 5 menos 5 es 0 y 2 menos 2 es 0. Ahí lo tenemos. Luego agregamos 0. Y nos vamos a dar cuenta que toca a 1. 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3. Prestamos. Como 0 menos 2 no se puede, el 4 le presta 1 al 0, se convierte en 10 y este queda en valor de 3 porque prestó 1. Luego decimos 10 menos 2 es 8 y 3 menos 3 es 0. Ahora, continuemos la división, mi asistente. Bueno, pues hay que agregarle 0 aquí y nos vamos a dar cuenta de que toca a 2. 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. Y restamos. Como 0 menos 4 no se puede, el 8 le presta 1 al 0, se convierte en 10 y este queda en valor de 7 porque prestó 1. Luego decimos 10 menos 4 es 6 y 7 menos 6 es 1. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, si nosotros continuamos la división, mi asistente, y agregamos 0 aquí nos vamos a dar cuenta que toca a 5. 5 por 2 es 10, pongo 0, llevo 1. 5 por 3 es 15 y una que llevaba 16. Ah, y si restamos, 160 menos 160 me va a dar 0. Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar de esta forma. Y como lo pudimos hacer con mi asistente, vamos a marcar la X aquí donde dice que sí pudimos hacerlo. Ahora, en el numeral 2, mi asistente, nos echamos el mismo piquetazo, ¿verdad? Decimos 147 lo vamos a dividir entre 3.5. Ahora, como tenemos una cifra decimal, eso significa que vamos a hacer lo siguiente, chicos. Si ubicamos el punto aquí y nos movemos una posición a la derecha y ubicamos el punto aquí, entonces aquí agregamos 0. Luego, este punto decimal, si lo movemos a la derecha, nos queda el punto aquí y estaríamos dividiendo como que fueran división de números naturales. O sea, 1470 entre 35. Ah, y nos vamos a dar cuenta de que toca a 4. Ahí lo tenemos. Ahora decimos, 4 por 5 es que... Ah, 4 por 5 es 20, ¿verdad? Pongo 0 y llevo 2. 4 por 3 es 12 y 2 que llevaba 14. Luego restamos, 7 menos 0 es 7. 4 menos 4 es 0 y 1 menos 1 es 0. Bajamos este 0, mi asistente, que te pares. Ah, y nos vamos a dar cuenta de que toca 2. 2 por 5 es 10, pongo 0 y llevo 1. 2 por 3 es 6 y 1 que llevaba 7. Y restamos, 0, 1, 0, 0, 7 menos 7 es 0. Así de fácil. Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar, ¿qué? Nos va a quedar 42. Y como lo pudimos hacer, pues vamos a marcar la X aquí donde dice que sí lo pudimos hacer. Ahora, hay otra forma más fácil de contestarlo, chicos. Como por ejemplo, tenemos 147 entre 3.5. Bueno, sencillo. ¿Cuánta cifra decimal tenemos aquí? Tenemos una cifra decimal. Eso significa que vamos a agregar, ¿qué? Vamos a agregar nosotros lo siguiente. Agregamos, fíjense bien en lo que vamos a hacer. Como tenemos una cifra decimal, entonces aquí agregamos una cifra decimal como 0, o sea, punto 0. Y eliminamos el punto. Lo eliminamos. Lo eliminamos. Y vamos a dividir como 1470 entre 35. Así de fácil, asistente. Que aquí lo tenemos ya la división, ¿verdad? Que toca 4, 4 por 5 es 20, pongo 0, llevo 2, 4 por 3 es 12, mando que llevaba 14. Restamos 7 menos 0 es 7, 4 menos 4 es 0, 1 menos 1 es 0, bajamos la siguiente cifra que es 0. Y toca 2, 2 por 5 es 10, pongo 0, llevo 1, 2 por 3 es 6, una que llevaba 7, y restamos y me queda 0. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.